Y otra vez, la ola tropical del sur Diez más, Patagones, General Conesa Todo Río Negro Hoy te vi caminar por la calle Tan feliz, siempre tan elegante Yo mi amor, te ofrecí, no me escuchaste Pagarás el amor que despreciaste Sube la manito, sube, sube Sufrirás, llorarás arrepentida Por mentir y engañar mi corazón Sufrirás, pagarás por tus engaños Que me pasan los años Que me recordarás Y las palmas De Chuele Chuele La Marque Belgrano Derby Y todo el Valle Medio Y vamos con las palmas Hoy te vi caminar por la calle Tan feliz, siempre tan elegante Yo mi amor, te ofrecí, no me escuchaste Pagarás el amor que despreciaste Sufrirás, llorarás arrepentida Por mentir y engañar mi corazón Sufrirás, pagarás por tus engaños Ya pasan los años Me recordarás Sufrirás, llorarás arrepentida Por mentir y engañar mi corazón Y vamos con las palmas Arriba, arriba la manito, arriba Sufrirás Llorás Llorás Gracias.